Yo soy clienta, yo soy clienta, yo soy aquí, yo puedo venir y hacer lo que se me digan, ¿cómo la ves? ¿Cómo la ves? ¿Quién tiene razón? En una cara, la señora que quiere devolver un producto, en la otra, un gerente que le dice que no puede hacerlo. La moneda está en el aire, y el ganador en esta ocasión es el gerente. Es una de las políticas que requiere su ticket para... Sí, pero las tiendas no son cuadradas como ustedes, o es porque esto es tienda populacha. La Ley Federal de Protección al Consumidor en México, te permite recibir un reembolso o intercambiar algún producto defectuoso. Pero un requisito fundamental de estas compraventas, es el ticket de compra. Yo nada más tengo indicios de la venta y yo congo... Porque con él acreditas dos cosas, que sí compraste el bien en esa tienda, y la fecha en la cual lo compraste.